Sé que ya ha pasado el tiempo Y tal vez ella ni de mí se acuerda Yo borracho lloro en el silencio Y me vienen los recuerdos de ella Todo lo que habíamos compartido Se esfumó como un sutil suspiro ¿Cómo fue que pude permitirlo? Y ahora solo me queda decir Que fue mi primer amor Y yo pagué a ti tu error Y sé que no voy a morir Y eso es lo que me enloquece Porque tendré que vivir Sabiendo que no pude verte Fue mi primer amor Y yo pagué a ti tu error Y sé que no voy a morir Y eso es lo que me enloquece Porque tendré que vivir Sabiendo que no pude verte Ya que todo lo he intentado Y no he tenido resultados Seré fuerte Esta es mi maldita suerte Yo creyendo que nunca me dejaría Me metí en un juego que no pude completar Entonces se me dejó una herida Que no hay medicina Que me cocida a sanar y acepto Que no fui el hombre perfecto Pero no merecía eso ¿Cómo vale este proceso? Qué lento pasa el tiempo Desde que te fuiste Por tu camino y no retrocedí Dime que estés solo Pensando en cómo superar Todo el daño que a mi corazón Tú le hiciste y lo intenté todo Quise llamarte y ya no hubo modo Pero eso es que me estoy volviendo loco Cuando te recuerdo Llegan a mi varios sentimientos Esto ya me está enloqueciendo Y si algo mío puede cumplirme Quisiera decirle que Fue mi primer amor Que yo pagué a ti Duele el error Y sé que no voy a morir Y eso es lo que me enloquece Porque tendré que vivir Sabiendo que no pude verte Fue mi primer amor Que yo pagué a ti Duele el error Y sé que no voy a morir Y eso es lo que me enloquece Porque tendré que vivir Sabiendo que no pude verte Ya que todo lo he intentado Y no he tenido resultados Seré fuerte Entendí Bendita suerte Y eso es lo que me enloquece Ya que todo lo he intentado Porque tendré que vivir Y eso es lo que yo yaşa Y eso es lo que me enloquece Y eso es lo que me enloquece Que te aseguro que yo